Saludos entrenadores Pokémon y bienvenidos a un nuevo video Si entrenadores, en este video vamos a obtener, como ustedes saben, gracias a Mystery Machine Los 4 nuevos Pokémon que salieron el 28 de abril en Japón, gracias al Pokéscrab La ruta B, me estoy refiriendo al Binazor, al Charizard, al Blastoise y al Mewtwo Shiny Si entrenadores, estos 4 Pokémon se repartieron mediante código en la región de Japón Pero nosotros lo vamos a obtener gracias al Mystery Machine Así es entrenadores Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener una consola Pues obviamente con Homebrew Launcher Ya sea por el mismo Homebrew Launcher que tengan, solamente Homebrew Launcher O los Custom Firmware que estamos acostumbrados a tener RX Tools, Aurreinan, Luma, etc. ¿No? Este... pero que tengan acceso al Homebrew Launcher desde ahí ¿No? Este... ¿Por qué? Porque justamente el Mystery Machine se utiliza con Homebrew Launcher Así que digamos sería un tutorial para todas las consolas ¿No? Para todas las consolas que tengan pues Homebrew Launcher El procedimiento de cómo instalar el Mystery Machine Yo ya lo he hecho ¿No? Este... En la descripción del video encontrarán el tutorial respectivo ¿No? Este... y verlo pues hasta el minuto que marco en la descripción del video De ahí ya siguen con este tutorial Así que solamente... solamente es... solamente hasta ahí nomás ¿No? Así que ahorita voy a pasar... ahorita voy a pasar a lo que tienen que hacer Después de que hayan visto la instalación ¿No? Los que ya han instalado pues solamente tienen que seguir viendo este video seguido Bueno... ahorita que... bueno los que son nuevos y han visto el tutorial ¿No? Tienen que estar en esta parte Y los que bueno ya han seguido el tutorial anteriormente pues ya saben lo que tienen que hacer Tenemos que activar lo que es el CTR HTTP WN Este es el procedimiento que tienen que hacer de ahora en adelante ¿No? Este... para activar el Mystery Machine ¿No? Entonces nos pide que presionemos Start Y listo nos va a mandar de nuevo al Homebrew Launcher Este es... esta ventana le puede desaparecer así como no le puede aparecer En este caso en el mío se aparece Bueno entonces ahorita lo que vamos a hacer una vez activado eso Vamos a activar el Hands Y listo Vemos el juego pues que queremos recibir nuestro Pokémon O que hemos parchado con el Mystery Machine Patcher ¿No? Y bueno acá como ustedes ya saben ¿No? Este... como ustedes acá... este... bueno en la primera parte pues hay que dejarlo como en líneas ¿No? Y acá en donde dice Code SD Que es este acá en donde yo estoy marcando ¿No? Aquí sí le damos Yes ¿No? Code SD Y listo entrenadores le damos a OK Está cargando y nos va a transportar directamente al juego Ahí está... ya tenemos acá el juego ¿No? Salimos de la pantalla de inicio y nos vamos acá donde dice Regalo Misterioso Ahí está... Listo entrenadores entonces lo único que tenemos que hacer ahorita es irnos a Recibir Regalo Ahí está... bueno nos va a decir una advertencia pero luego nos vamos acá donde dice Recibir Mediante Código Y nos va a dar la advertencia que siempre nos da al momento de utilizar esta opción Bueno le damos Sí y nos va a pedir que nos conectemos a Internet Nos conectamos y va a haber un momento en que nos pida introducir el código Ahí está... no olviden introducir el código Entonces el código que vamos a introducir primero para recibir el Binazor es 0153 Es el código entrenadores le damos a Vale Y esperamos el regalo Ahí está como ven tenemos el Binazor le damos a Yes Y listo ya nos va a decir que estamos... ya estamos recibiendo el regalo Ahí está... y ahí está nuestro Binazor listo para ser utilizado pues en las batallas Wi-Fi Ahí está... ahora sí entrenadores cuando nos pida presionar A lo presionamos Pero de frente lo vamos a ir a Recibir Regalo otra vez ¿No? Se va a iniciar la comunicación inalámbrica y nos vamos de nuevo a recibir por código Se nos va a conectar de nuevo a Internet Y listo para poner nuestro código después Y listo ahora sí nos pide introducir el código Borramos los ceros con el botón B hasta... hasta borramos el 3 ¿No? Y en vez del 3 le ponemos el 4 ¿No? 0154 Y le damos a Vale Esto es para recibir el Charizard El Charizard obviamente también del Pokéscrab Ahí está... ahí está el Charizard del Pokéscrab Ahora sí lo vamos a tener para el deleite de todos ustedes Esperamos que... bueno que... que nos llegue pues el Charizard Ahí está Y listo tenemos el Charizard... ahora sí... ya recuerden que cuando nos pida presionar el botón A lo presionamos y nos vamos de nuevo otra vez a Recibir Regalo ¿No? Inalámbrico ¿No? y Mediante código Ahí está... desea conectarse a Internet... sí... ahora sí introducimos el código y en vez de 0154 escribimos obviamente el 0155 Ahí está... 0155 y le damos a Vale... Ese es para recibir el Blastoise del Pokéscrab... Ahí está entrenadores... de la Pokéscrab... el Blastoise... ahora sí nos va a llegar el regalo... Y como ven ya tenemos nuestro Blastoise del Pokéscrab... ahora sí... y como último nos falta reclamar el Pokémon que todo mundo quiere... ¿No? en este caso que es el Mewtwo ¿No? Ahí está... comunicación... recibir mediante código... sí... esperamos para que introduzcamos el código... Entonces si es que ustedes saben ya que código introducir pues entonces bueno... pero bueno... le ponemos en vez de 155 le ponemos el 0156... Eso es para recibir el Mewtwo Shiny del Pokéscrab... Ahí está el Mewtwo Shiny... entonces vamos a reclamarlo... como debidamente se hace... Y ahí está... como último el Mewtwo Shiny... Ahí está... y listo entrenadores... ahora sí le damos el botón A... Ahí está... y ahorita pues cuando le ponemos el botón B... ¿No? se va a parar nuestro juego... Así que lo único que tenemos que hacer ahorita es... reiniciar de nuevo toda la consola... E ingresar al juego de manera normal... no se preocupen... nuestros Pokémon van a estar en el centro Pokémon... Y como vemos ya estamos acá en el juego... pues ahorita nos vamos a las señoritas del centro Pokémon... Para reclamar nuestros 4 Pokémon... ¿No? ahí está... primero es el Binazol... Que habíamos reclamado al principio... Vamos a ver que el Focus nos ayude... vamos a ver que el Focus nos ayude un poco... listo... Ahora sí vamos con el otro que es este... el Charizard... Listo... el Blastoise... Y por último el más importante... el Mewtwo... ¡Oh! mi equipo Pokémon está yendo... no puedo creer... Ya está... ahora sí vamos a reclamar el último que es... El... Mewtwo Shiny Evento... Ahí está... el último que es un Mewtwo... Y... listo entrenadores... Ahora sí... vamos a aclarar unas cositas... ¿No? Por lo general... estos Pokémon se reclamaron en Japón... Nosotros los estamos reclamando en nuestro idioma... ¿No? que es el... el español... ¿No? exactamente... Entonces... eh... ¿Cómo hacer para cambiar? ¿No? ¿Cómo hacer para cambiar esto? Para que salga en realidad en la parte de acá... Que salga... que salga japonés... Es muy fácil entrenadores... Un... eh... primero graben su juego... ¿No? eh... luego lo extraen con... Bueno... con su extractor de save... Ese favorito... Se van al Pekahex... ¿No? Y bueno... en cada información del Pokémon... Eh... primero cambian lo que es... Donde dice este language... ¿No? O lenguaje... Lo cambian a japonés... Y abajo... eh... En... en las opciones de... de su consola... ¿No? Le ponen cualquier ciudad de Japón... El país Japón... Y obviamente de la región japonesa... Eso quiere decir para que el Pokémon... Digamos... sea... Digamos... eh... Eh... 100% legal... Algo así... ¿No? Y a la hora de cambiarlo... Pues no te hagan problemas... Eso lo puede hacer con todos los Pokémon... Del Pokéscrap... Obviamente porque le digo que estos Pokémon... Se repartieron solamente para la región japonesa... Así que entrenadores... Esa es la forma de cómo conseguir estos Pokémon... ¿No? Gracias al Mystery Machine... Y bueno entrenadores... Ahora que hayan visto cómo se reclama estos Pokémon... Pues solamente pues... este... Me queda pues decirles pues... Que... eh... Sigan viendo de verdad... Los demás videos... Porque en realidad estoy... Eh... Estoy rotando... Ya que... eh... Estoy rotando mucho la serie de CC... Cómo crear... Con estos... eh... Con estos Pokémon... Digamos que se pueden obtener... De manera legal también... Eh... Gracias al Mystery Machine... Que es propio del Homebrew Launcher... Así que entrenadores... Ya saben... Si es que les gustó el video... Una manito arriba... No se olviden de compartirlo... Para que otros entrenadores... También se enteren... Cómo obtener estos Pokémon... De verdad... De la Pokéscrap... No... eh... No se olviden también... De unirse a mi cuenta de Twitter... Y lo más importante de todo... Suscríbanse... Para hacer nuevos videos... Y formar la comunidad de Pokémon más grande... De todo el mundo... Así que entrenadores... Solamente me queda decirles... Nos vemos... En el siguiente... Vídeo... ¡Suscríbete!